Buenos días, ya estamos aquí desayunando y debajo del hotel justamente. Las ventas que tenemos son muy pagables y el desayuno es súper bueno, súper bien todo. Y nada, ahora cuando terminemos de desayunar vamos a ver los Budas que hay aquí, el Big Buda y otro templo más que hay aquí al lado del hotel. Y nada, y ahora vamos a enseñar las playas que tenemos debajo del hotel. Y nada, les enseñaré un poco aquí del alrededor. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, acabamos de llegar ya a nuestro hotel otra vez y la verdad que aquí se está mucho mejor, mucho más tranquilo y bueno, que en Chawain se está súper bien y la vista es súper chula, pero vamos a decir que venía aquí otra vez porque no hay tan gente para hacerse fotos y eso también. Y nada, vamos a terminar de echar aquí la tarde, nos bañaremos un treceño más y luego ya cuando se vaya el sol y sean las nueve horas de noche, nos iremos a cenar y enseñaremos que cenamos hoy. How you used to stay, the future's on its way. Oh, memories. Oh, memories. Oh, memories. Oh, memories. Oh, memories. Bye. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!